Amigos, 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 ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Espero que estén todos muy bien, mis amigos. Bienvenidos a un video más de su amigo Edwin Flores, el sinaloense, mis amigos. Como pueden observar, o tal vez no han observado porque no les he mostrado, ¿verdad? Aquí estamos con una familia, miren nomás. Aquí se encuentran felices y contentos de la vida. Chicos, digan hola. ¡Hola! ¿Cómo andamos? ¡Bien! ¿Bien? Ok, miren. Lo que se va a tratar este video que los voy a llevar rápidamente, que conozcan una cueva que está aquí al bajar de estas gradas. Un poquito para allá, para lo escondido de las rocas. A ver si les gusta, si les gusta, posiblemente mañana los traiga otra vez. Para que se bañen. Ahorita solamente venimos de pasadita por este lugar. Decidimos parar para que miraran ellos y parece ser que les va a encantar. Ya va a ser lo que ellos digan mañana, podemos traerlos. ¿O quieren el río mañana? ¿Qué quieren? ¿Río o mar? Este. ¿El mar? Sí. Ok, vamos a ver mañana, a ver qué tal, cómo se pone la situación. ¿Ya lo habían visto o no? Vénganse pues, es para acá. No lo habían visto, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la hora de ver! Lo que no saben estos chicos, que yo te los traigo a ver una cueva, que está aquí al bajar, por unas escaleras. Aquí viene la dueña de mis quincenas, miren nomás, aquí atrasito. La princesa ella. Viene un poquito enojadita, pero ya se le está pasando, ¿verdad que sí mi amor? No, no estoy enojada. Ah, no está enojada. Y aquí yo le digo porque le hablo y no sonríe ni nada. ¿Dónde sonrisa fue? Estoy mirando que está bien fuerte el holaje. Tal vez no vamos a poder ir a la cueva que los quiero llevar yo. Tal vez. Vamos a hacer lo posible. Está aquel niño de Achor Azul que trepó. Para allá es donde tenemos que ir. Sí, sí se va a poder porque no se tiene mojados los pies. No le puedes bajar. Aquí en la orilla. O aquí, mira. Víctor, ahí no. Se va a subir aquí. ¿Cómo se va a hacer las... No, hoy no, hasta mañana. Víctor, con cuidado, es por acá, mira. Vas abajito. Chicos, con cuidado, no se anda resuelva nomás. Ok, déjame ver si vamos a poder. Oh, sí, sí se puede. Ok, vamos a cruzar por aquí. Con cuidado. Espérame, déjame abajo para darle la mano yo. Para allá. Esta cueva no la, Víctor. Espera. Ven. Ok. Se va a ir uno por uno, pero yo les voy a decir. Espere, Joder, espere. Miren nomás mis amigos. Qué chula. Quiero grabar la ración de ellos. Ok, vengan, son. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Está bonito? Sí. A ver. Tu ración, ¿qué te parece? Muy chulo. Miren nomás mis amigos, ¿dónde nos encontramos? En el paraíso, en una cueva enorme. Ya a las noches no se puede estar en ese lugar, porque el agua, como cuando se va, viene creciendo cada vez más fuerte el holaje. Viene, ingresa aquí, de este lado, y sale de acá, de este otro lado. Mira, camarón, cuando tú se le ponés, viene y le da como una vuelta aquí a este contorno. A donde, aquí se le va a poner de esta forma, miren. A como viene, ingresa de acá, de este lado del agua, el holaje fuerte, y revienta en todo esto, miren. En todas estas rocas. Jala para allá. Vamos a ingresar una vez más aquí, a grabar lo bonito que se mira. Al atravesar esta cueva, vienes y te encuentras con esta imagen espectacular. Mira nomás, como si fuera una ventana, literalmente. Chula. Otra cosa que les voy a mencionar, ahí donde se están haciendo el holaje ese fuerte, está bastante hondo, mis amigos. Ahí, una persona que se llega a meter por error, y lo jala este holaje, difícil que salga. Porque se hace como remolino ahí al bajar. Está muy bonito este lugar. Demasiado bonito, la verdad. Ahorita le voy a hacer una toma ahora de lo que es de arriba. Vamos a ingresar a la parte de arriba para que puedan observar en dónde estábamos. Ok, chicos, vamos para allá a regresar con tu mamá. Para grabar de arriba, va. Ok. Ok. Voy. 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 Vean mis amigos, ahora les voy a venir a grabar de aquí de arriba a lo que es donde está la cueva que estábamos anteriormente. bastante agua lo que estoy ingresando el cual yo creo que un par de minutos o una hora tal vez ya no se va a poder entrar uno ahí, pero miren de aquí es la otra vista a lo que es la prueba esa que les mencioné ¿qué tal te gusta el lugar? ¿está así o no? ¿qué le das la calificación? es bueno es bueno no, deja el carro de este lado no, deja el carro de este lado no, deja el carro de este lado